Hola, buenos días jóvenes. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, chicos. Bueno, el día de ayer estuvimos trabajando en la clase de ciencias sociales y estuvimos trabajando en la geografía política de África. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces vamos a trabajar en este momento en la clase y vamos a trabajar, ustedes vamos a continuar con la geografía política de África. Ustedes me van a identificar cuáles son los países, me los van a subrayar con un lápiz de color y me van a identificar cuáles son los idiomas. Luego me van a sacar un conteo de cuántos, en cuántos países se habla más el inglés, los idiomas más comunes, ¿ok? Gracias. 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 ce darf ya terminaron, chicos. Aun le falta. No. Vamos a ver, Alejandro, usted fue el que me escribió anoche, cidiéndome los códigos. ¿Por qué no tienen los códigos, muchachitos, si los hemos estado dando aquí en la clase? ¿Por qué no está en el grupo? En el grupo. Yo no lo vi en el grupo. Espérenme, hasta les voy a dejar de compartir a dónde les he dado los códigos de las clases, chicos. Alguien que le cuente a Alejandro. En las clases. En las clases. Ajá, y les he dado tiempo para que lo escriban hasta dónde. ¿A dónde han escrito el código de su clase? En la portada. Ajá, entonces Alejandro, ¿usted no ha trabajado en la clase? Porque si no sabe dónde está el código, cuénteme ahora usted. ¿Qué hizo su portada? Es que no entré el... ¿El qué? El martes. ¿Pero ayer se la volví a compartir? Ayer. Sí, ayer hicieron la clase de educación cívica, también se lo volví a compartir. No lo vi en proceso. No estuvo en la clase de tecnología, ni en la educación cívica. Ay, Alejandro, permítame, ya se lo comparto. Sí, pero es que tengo... Es que... No sé, es que... Gracias. ¿Es que qué? Cuénteme. Cuénteme, lo estoy escuchando. Alejandro. Mire, aquí se lo voy a compartir, mire. Díganme. Es que, ¿qué me dijo? Nada más que todo, pues, aparte de la bonificación. No, es que... No, no, no. No, no, nada. Es que se me fue, se me salió. Tengo problemas de interés. Bueno, entonces, me nota de los códigos, Alejandro. Escríbalos en su portada. Entonces... Tienen que ir ahí. Lo tenemos que definir de esa manera. Por ejemplo, si es... Te lo voy a escribir aquí en el chat. Implementando algunas funciones, que es la parte de buscar. Alejandro, escucha más al profe Quinto que a usted. Vamos a ver, ¿terminaron, chicos? Yo sí, profe. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a ver. Voy a volver a compartirles pantalla. Vamos a ver. ¿Cuál es el idioma que predomina más? Aquí en el cuadro casi no se mira muy bien. Vamos a ver. El inglés. El inglés. Ajá, ¿y cuál otro? El inglés, el francés. Y el francés. El portugués y el árabe. Y el árabe. Ajá, muy bien. Entonces, podemos ver. ¿Y cuál es la moneda más oficial ustedes? Aquí ya varía, ¿verdad? El franco. Ajá, el franco. El escudo. El franco y el escudo son las que más, más, más predominan. Ajá. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y van a irse a la siguiente página. Página número 72. Las regiones de África. Según la organización de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son estas regiones? Vamos a ver. Está la África Occidental. Ajá. África Central. ¿Cuál es esta? África. Sextentrional del norte. África oriental. Y África meridional o del sur. Entonces, ahora. Esos ya lo tienen ahí en su cuaderno. Ahora dice aquí. ¿Qué veo? Vamos a ver. ¿Qué observan en este mapa? Chicos. ¿Qué observan en este mapa? Dice densidad poblacional. Aquí esto es. ¿Cómo se llama este cuadro? Vamos a ver si lo recuerdan. Desde el séptimo se les enseñó. Los elementos del mapa. ¿Cómo se llama este cuadro? Este cuadro. ¿Cómo se llama? Este cuadro. Este cuadro representa la simbología. La simbología de un mapa. ¿Qué quiere decir esto? Que la más de 80 está. ¿Cuál? ¿En qué? ¿En qué me lo pueden ubicar ahí? En este mapa. Ajá. En los rojos. Muy bien. Esto representa la densidad de la población. O sea, ¿cuántos habitantes hay por kilómetros cuadrados? Entonces, aquí podemos ver menos de 10. Menos de 10 años. De 10 años. Entonces, ¿cuál es esta? ¿Cómo la pueden identificar? Ahí en su mapa le sale el color. ¿Cuál es la menos de 10? ¿Será esta? O sea, la de sin datos. Ajá. Entonces, esto es una simbología. La cual representa la densidad de población por habitantes. O sea, los habitantes por kilómetro cuadrado. Por ejemplo. Está la roja. Que es la de más de 80. Entonces, ¿cuál es? ¿A dónde está la roja? Aquí. Y ahí está la de sin datos. Que es la blanca. Sin datos. Esto representa a la población. Que no sea, no hay un conteo general de cuántos hay. ¿Cuántos existan? Bueno. Ahora vamos a pasar, chicos. A ver. La distribución de étnicas de África. Vamos a ver. Voy a tratar de. Voy a dejar de compartirles. Para que me quite lo que está ahí marcado. La distribución de los grupos étnicos de África. Vamos a ver. Leanme los que están ahí. Y después yo les voy a preguntar. Ajá. ¿Cuáles son los grupos étnicos? ¿Y en qué? África del Norte. África intratropical. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los idiomas? Ok. Trabajen. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? A ver. ¿Cuál es el tema? Gracias. 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 Vamos a ver, chicos. Ahora sí. Me van a mencionar cuáles son esos grupos étnicos o qué pudieron identificar en África del Norte. Vamos a ver, cuéntenme. Cuáles son los países y dónde están situados. ¿Qué podemos encontrar ahí en África? Vamos a ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí. Ajá. Bueno, entonces cuéntenme. África del Norte, ¿qué posee Alex? Alex. Estaban leyendo. Ajá. Dígame. ¿Cómo digo? ¿Qué encontramos en la distribución? Mire, está la distribución de África. Yo les puse a que le eran África del Norte, África Intertropical y África Austral. ¿Usted me va a decir qué comprende, qué países hay en África del Norte? ¿Qué podemos encontrar algo interesante en África? ¿De qué raza o qué grupo étnico es la población de ahí? En África del Norte dice que hay zonas grandes. Ajá. Por ejemplo, los países noroeste. Ajá. Y tiene una gran explotación de minerales, de sólidos, higas naturales. Ajá. 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 Yo estuve leyendo que hay mucha pobreza Excelente Y saben que ahorita en este momento Yo les voy a compartir aquí en la pantalla Me van a escribir cómo es la situación Económica de África África es muy reconocida Y es muy bonito porque está el desierto del Sahara Ustedes creo que han visto Ahí las películas O las caricaturas que van al desierto Y que miran los animalitos Los leones y todo ¿Han visto ustedes La película de Madagascar? Creo que así se llama ¿Ah? Sí ¿Qué han identificado en esa película? ¿De qué trata esa película? ¿Ah? Cuéntenme si la han visto No la han visto, no miran pichinguito ya Son de los pingüinos Ajá 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 Pueden identificar que existen diferentes tipos de animales Por ejemplo África es muy reconocido Pero también en África hay bastante pobreza Van a redactar chicos Un ensayo Acerca De la pobreza De los factores Ya les comparto la pantalla ¿De qué vamos a hacer qué? Pues es que se recortó la voz Ya le puedo compartir la pantalla Para que me entiendan mejor Acerca Do Paco Lo Gracias. Vamos a ver, aquí está bien detallado. Redactar un ensayo acerca de los factores que inciden en la pobreza que existe en África. Saben ustedes que África es un país con bastante pobreza e incluso los niños mueren bastante por la diarrea y la desnutrición. Te lo voy a comentar así para que se hagan una idea. ¿Por qué? Porque el agua prácticamente está contaminada. Hay bastante contaminación del suelo y el agua que ellos beben no es como la de nosotros que nos sale ahí por la llave bien clarita, sino que hay basta por la sequedad. Anteriormente ya les mencioné de lo del desierto del Sahara, ¿verdad? Pero, y eso que incluso hasta nos afecta a nosotros, no sé si recuerdan el año pasado, hubieron bastante vientos y decían que era por el polvo del Sahara. ¿O nunca han escuchado eso? Sí se da bastante. Entonces, ustedes me van a redactar un ensayo y permítanme. Miren, ya les comparto. Aquí en esta imagen podemos observar, miren, así es la sequedad en África. Miren, ¿qué observan ahí? Miren la pobreza. ¿Qué observan en esta primera imagen? Vamos a ver, coméntenme qué observan ahí. ¿Son niños de raza, de color qué? Color negro. Negra. Ajá, son niños de piel morena. Ajá. Y si los observan ustedes, son gorditos esos niños. ¿Qué gordito va? Son desnutridos. Son bien flacos. Están desnutridos. Y saben qué, están desnutridos y las enfermedades que más hay, incluso mueren por causa de la contaminación. El agua que ellos ingieren está bastante contaminada y mueren de diarrea, porque ahí la pobreza es bastante extrema. Permítanme, vamos a ver, tomen nota de lo que van a hacer del ensayo, solo escríbanlo. Tienen tres minutos para hacerlo y luego les voy a compartir algo, un documental acerca de África, para que tengan una idea. Tienen tres minutos para que escriban eso y tengan una idea. Sí. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno chicos, pudieron observar un poco de cómo es la vida en África. Y ahora ya tienen un argumento para poderme terminar su ensayo sobre cómo es lo que yo les comentaba de ellos para beber agua. Imagínense cómo valoran el agua y cómo está la desnutrición de esos niños. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Algunos dicen, ah, estamos en Honduras y que Honduras aquí, que Honduras allá. Pero yo me siento bien en sentir de que estoy en Honduras y que por lo menos aquí tengo agua. Y no sufrimos de una desnutrición porque tenemos que ver agua contaminada. Entonces, bueno, terminen su ensayo y el día de hoy sí les voy a crear el espacio para que suban las actividades vistas durante esta semana. Hasta pronto chicos. Gracias por Feri. Sí, hasta luego.